Buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada de presentación del proyecto Fototeca, Fotografías Áreas de Andalucía. Soy Manuel Castaño, director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y, como no, el responsable de todas las actividades que en él se desarrolla. Lo primero, saludar a todos los presentes y deciros que hoy somos unos 250 escritos de sectores tanto de la Administración como Junta Andalucía, Ayuntamientos, Discutaciones, hasta de Naciones Unidas y UNO, como de diversos sectores del mundo empresarial. Daros las gracias por estar aquí en esta jornada online y sobre uno de los proyectos en el que el IECA ha destinado y destina gran parte de sus activos. El proyecto Fototeca está liderado por el IECA, dentro de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo de la Junta de Andalucía. El proyecto, en esta nueva versión, pretende poner a disposición de los usuarios el invento Fondo Documental de Fotografías Aéreas disponibles del territorio de la Comunidad Autónoma Andalucía, en una nueva plataforma web que mejora la gestión de los datos disponibles y facilita la búsqueda, visualización, consulta y descarga de todos los fotógrafos. Todos sabemos lo importante que son los datos para el desarrollo de la transformación económica de la sociedad. En febrero de 2020, la Comisión Europea aprobó la Estrategia Europea del Dato, considerando a esto como elementos vitales para el desarrollo económico y como elementos constituyentes de la base fundamental de la innovación y la productividad en el uso de los recursos en todos los sectores de la economía. El empleo inteligente de los datos permite adaptarse a las necesidades, pero más aún nos permite adaptarnos a la transformación digital, contribuyendo de manera efectiva a la mejora de la toma de decisiones y al diseño, implementación e implantación de modelos de políticas públicas basadas en el estudio de las evidencias. La evolución hacia una sociedad basada en datos sitúa a las Administraciones públicas como protagonistas en su papel de generadoras de información, recursos cada vez más importantes en el desarrollo de las tecnologías digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, el Big Data o el Internet de las cosas. Las condiciones en que esta información se genera, se hace accesible y se convierte en inteligencia basada en datos, son estratégicas para aprovechar todo su potencial y contribuir al desarrollo económico. En este marco, la información estadística y geospacial es un activo de alto valor, con capacidad para contribuir al desarrollo económico de la sociedad y a la buena comendancia comprometida, entre otros, con dos principios, la transparencia y la rendición de cuentas sobre las políticas públicas. Dichos principios son expresamente recogidos en la exposición de motivo de la Ley 1.2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía. Particularmente, en lo que a la industria geospacial europea se refiere, se está viendo estimulada por esta cuarta revolución industrial, marcada por las tecnologías disruptivas, la innovación, la convergencia y la integración con los procesos de negocio de los principales segmentos industriales, como son la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la fabricación o las mismas TIC. En la última década, este sector ha pasado de ser un mero proveedor de datos o de contenido a adoptar enfoques basados en soluciones. El Plan Estadístico-Cartográfico de Andalucía, nuestro plan, el plan que regula las actividades de este instituto, cuya ley reguladora se encuentra en su fase final de trámite parlamentario, no es ajeno a esta evolución en la mera producción de datos y señala, entre sus objetivos estratégicos, la construcción de una infraestructura interoperable de datos integrada para finales analíticos y la creación de herramientas de inteligencia de gobierno para el apoyo a la toma de decisiones públicas usando las evidencias proporcionadas por los datos. El interés de estos conjuntos de datos espaciales está especialmente vinculado a las políticas de gestión del territorio, impulsadas por las Administraciones públicas desde hace décadas, por lo que funciones públicas diferenciadas como la cartografía, la información geográfica, el trazado de infraestructuras diarias e hidráulicas, el planeamiento territorial y urbanístico. La política agraria o la gestión del medio natural han tenido en las técnicas fotogramétricas en general y en el uso de la fotografía aérea en particular una herramienta indispensable. Es en el inicio de los ochenta, en el siglo pasado, cuando la primera competencia de la Junta Andalucía, la competencia de urbanismo y ordenación del territorio, aplica estas técnicas fotogramétricas a sus modelos analíticos para el desarrollo de sus políticas de gobierno. Como fruto de todo este trabajo, a lo largo de la historia, la Junta de Andalucía ha acumulado un amplio fondo de imágenes fotográficas, estimado en más de 400.000 fotogramas, que en su mayoría se han archivado y gestionado por parte de este instituto. Todas estas fotografías aéreas cubren la totalidad del solar andaluz, con un amplio rango de fechas y escalas de vuelo. No solo sirven a las necesidades de la Administración Pública. Desde los orígenes de la Fototeca, el IECA tuvo presente que, en el ejercicio de sus competencias, este patrimonio documental debía ponerse a disposición de la ciudadanía para atender sus necesidades de información geográfica, en el que el documento fotográfico tiene la propiedad de ser muy eficaz, acreditando la realidad territorial. No en balde, desde su fundación, el IECA ha atendido innumerables peticiones vinculadas a esta propiedad, en procedimiento urbanístico, de valoraciones, de uso de suelos, de acreditaciones de la propiedad y otros. El proyecto Fototeca, más allá de su utilidad para la gestión de las políticas públicas de incidencia territorial y la atención de demanda de información procedentes de la ciudadanía, también aporta una herramienta valiosa para avanzar en la investigación sobre la evolución, situación y tendencias emergentes del desarrollo del territorio de nuestra comunidad autónoma, desde las perspectivas de varias disciplinas, como la geografía, el urbanismo, la ordenación del territorio o ciencias ambientales, entre otras. Solo nos queda desear que este proyecto facilite el trabajo a profesionales y agentes del conocimiento, a reutilizadores de la información en general, a la ciudadanía que necesite acceder a servicios como este, que ofrecen datos oficiales y de calidad. A continuación, el jefe de Servicios de Infraestructura Geográfica del IECA, Eduardo Castilla, dará comienzo su exposición, esperando que sea muy provechosa para todos los asistentes. Os reitero las gracias por vuestra participación y, por supuesto, porque le deis valor con el uso a este proyecto en el que tanto esfuerzo de ilusión ha puesto este instituto. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí. Buenas tardes a todos. Gracias, director. Os voy a contar un momentito, calculo que tardaré 30 o 40 minutos, el proyecto Fototeca. Lo primero que voy a hacer es compartir una presentación, literalmente, de cuatro diapositivas, no tiene más. ¿Estáis viéndola? Espero que sí. Y lo único que voy a deciros la génesis y después ya me voy directamente al internet, a nuestra página web y a los recursos que están disponibles para que todos empecéis. Me imagino que ya alguno lo habrá utilizado, pero para que todos empecéis a utilizarlo. Cuatro datos básicos. La situación previa. Bueno, como ha dicho el director, nosotros veníamos recopilando multitud de fotogramas aéreos desde el principio, desde que se creó en aquel entonces el Instituto de Cartografía de Andalucía. A partir del 2008 empezamos a digitalizar vuelos, pero se empezó a digitalizar vuelos a demanda. Es decir, alguien pedía el vuelo fulanito, pues se digitalizaba y se ponía y se guardaba. No hubo una planificación, no se hizo una sistemática de digitalización y tampoco se pensó en un sistema de almacenamiento o en ponerlo a disposición de todo el mundo. Ahí tenéis una fotografía de cómo nos encontramos los archivadores llenos de discos duros externos, cada uno de un tipo, de 500 megas, de 4 teras, de no sé qué, de no sé cuánto. Esto tenía un problema básico. Primero, el acceso, porque claro, si tenías que ponerte a buscar un vuelo en ese compendio de discos externos era complicado y después que a medida que se pinchaban esos discos se iban estropeando y no teníamos respaldo. Bueno, pues con estos antecedentes se decidió por parte de la dirección del IECA iniciar el proyecto este que ya estamos casi culminando. Para ello lo que hicimos fue, primero, esos discos duros externos no tenían que estar ahí. Entonces diseñamos un sistema de almacenamiento donde íbamos a guardar la información del 100% de los vuelos. Segundo, el sistema de almacenamiento perfecto, pero ¿dónde lo guardamos? Bueno, pues se compró una cabina, una cabina técnicamente bastante potente. Ahora mismo tiene una capacidad de 324 terabytes, pero es ampliable y de momento llevamos ocupado 175 terabytes, 175 de fotogramas y todos los datos asociados. El siguiente paso fue toda la información meter a una base de datos. Empezamos con una base de datos en Microsoft Access, pero se nos quedó corta al poco tiempo. Conclusión, tuvimos que emigrar ese Access a un pobre. Y después se decidió que todo esto tenía que estar, de nada sirve en una cabina, sino que la gente no lo puede utilizar. Lo vamos a poner todo a disposición del público en un nuevo visor, en una nueva página de productos y demás. Eso es los trabajos internos que digamos. Después vamos a clasificar. Lo primero que dijimos, ¿qué es un vuelo? Bueno, nosotros definimos el vuelo como lo que tenéis ahí en negrita. Son fotogramas que comparten área, escala y fecha. Simple. Nos pusimos la cortapisa de que no daba igual el número de fotogramas que tuviera un vuelo. Ahí pongo un par de ejemplos. La ermita de Santolari tiene dos vuelos. Digo dos fotogramas. Bueno, pero para nosotros es un vuelo. ¿Por qué? Porque no hay más de esa escala, fecha y ámbito. Siguiente paso. Todos y cada uno de los fotogramas que teníamos controlados los agrupamos. Los agrupamos en esos cinco, seis, siete, creo que son. Dos, cuatro, seis. Seis temáticas que nos inventamos. No existía una clasificación previa y nos inventamos esta. ¿Por qué? Pues no lo sé. Sinceramente. Definimos que los ámbitos locales eran vuelos de ámbitos locales que incluyen en uno o varios municipios y o provincias. Así clasificamos 198 vuelos. Infraestructuras. Bueno, son vuelos asociados a infraestructuras, fundamentalmente carreteras, vías férreas y pantanos. Así tenemos 16 vuelos. Regionales. Bueno, por todas las coberturas regionales. Desde los actuales Penoa hasta los vuelos que se hicieron por parte de la Junta de Andalucía en el 2001, 2003 y demás. Urbanos municipales, lo que leéis ahí, vuelos históricos. Le pusimos la frontera histórica en el año 70. Tampoco es una ciencia exacta por qué le pusimos en el 70 y no en el 71. Tampoco lo sé. En aquel momento decidimos que todos los anteriores al 70 eran históricos. Vale, perfecto. Nos salen 63 vuelos y zonas costeras, que son… Estos se han volado bastante por aquello de que son la costa, con la dinámica urbanística que tenía. Era interesante controlarla. Y nos salen 13 vuelos. Os pongo un par de ejemplos de lo que significa para nosotros un vuelo. Las ruinas de Itálica, del 80 a 4.000, unas características propias. Son siete fotogramas que están ahí. Y el del carrión de los céspedes, que es un núcleo urbano, en el 73 un vuelo a 20.000. Y un solo fotograma. ¿Por qué se hizo? Me imagino que ha asociado algún procedimiento de plan general o de normas subsidiarias, cualquier tipo de cuestión. Se voló, lo teníamos y lo hemos inventariado y lo hemos puesto a disposición de todo el mundo. Datos. La primera fase es la que presentamos en mayo del 23. Nosotros en esta primera fase tenemos localizados 688 vuelos. De esos, a fecha hoy, tenemos publicado 100, exclusivamente, solo 100 vuelos, que representa el 14,5% de estos 688 vuelos. Pero claro, lo que nos es interesante es el siguiente dato. Si ahora mismo tenemos 246.000 fotogramas, el número exacto lo tenés ahí en pantalla, tenemos publicado 222.000, el 90% de estos fotogramas. ¿Por qué? Porque hemos empezado por los vuelos regionales. El Penoa del 2019, el 16, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son vuelos muy grandes que tienen un número muy grande de fotogramas. ¿Qué nos quedan? Pues efectivamente nos quedan muchos, muchos vuelos. Nos quedan 500 y pico de vuelos, pero son vuelos de... La segunda fase creo que se ha perdido la... Ahora lo cuento, pero bueno. El dato no me lo exporta correctamente. Nos quedan vuelos, pues vuelos de 5, de 7, de 15 fotogramas, que esos son más farragosos. Aunque están todos normalizados, están todos colgados en su sitio correspondiente de la cabina y en su base de datos. Están todos preparados, pero hay que meterlos directamente. Hay que hacerle una serie de procesos de generación de huellas, de servicios para la huella, de servicios para los centroides, etcétera, etcétera. Y vamos al ritmo que vamos. Entonces, ¿nuestra idea cuál es? Terminarlo en lo que queda de año. De forma que de aquí a final de año estén colgados en la web, los 688. Y lo de la segunda fase que veis invierno de la 23, no sé qué ha pasado, pero bueno, yo os lo cuento. La segunda fase es cuando terminemos de cargar estos 688 vuelos, tenemos unos 500 vuelos más que suman aproximadamente 20.000 fotogramas, ya están normalizados, pero no están todavía cargados en cabina. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger, cargar en la base de datos de Pogre, esos vuelos que están normalizados, esos 500 que estoy comentando, y cargarlo cada uno en su sitio en la cabina. Eso lo vamos a hacer a continuación que terminemos con los 688 vuelos. Ah, ahora sí me sale, es que me han salido en dos pantallas. Bueno, ahí los tenéis. La tercera fase que no he puesto aquí es vuelos, fotogramas que tenemos inventariado, pero no están digitalizados. Y ahora estamos iniciando un procedimiento abierto para digitalizar esto. Tengo 36.000 fotogramas más inventariados, pero que necesito digitalizar. El tiempo que voy a traer esto no lo sé, porque entre que sacamos el procedimiento, se adjudica y la empresa digitaliza 36.000 fotogramas, que no estamos hablando de poca cosa, no lo sé. Y después, ¿qué haremos? Seguir trabajando con lo que tengo en archivo, que todavía tengo bastantes en archivo, hasta completar un total de 400 a 450.000 fotogramas aproximadamente. Esto es lo que decía aquí en la línea de futuro. Y aquí lo que me interesa, nos vamos ya al lío. A ver si me sale esto. Me paso a la página de producto del instituto, que espero que estéis viendo también. Esta es la página del instituto, desde estadística de cartografía de Lucía, la página del producto de la fototeca. Aquí hay tres productos, que ahora os lo enseñaré uno a uno y después me detendré en el visor que está aquí. Tenéis información, tenéis el catálogo, tenéis la nota divulgativa, tenéis un manual de usuario, una memoria técnica, unos vídeos explicativos bastante didácticos, que se ve bastante bien como se hace. Y el contacto. Porque, como digo, muchos de los vuelos que tenemos no están publicados en la página web, pero sí están accesibles para pedir bajo demanda. Es decir, yo me vengo a este sitio, que es vuelos disponibles, y aquí me sale este buscador que tiene los 688 vuelos. Me dice sí o no, si está publicado o no. Vamos a ponerle aquí 100 para que se vea más cómodo. El que esté interesado en un vuelo de determinado sitio o de determinada fecha, que lo busque. Que busque un vuelo del 69. A ver si encuentra algo. Pues mira, del 69 tenemos esto. Estos 5 o 6 están disponibles. Lo que pasa es que aún no están en la página web. Bueno, pues si a mí me interesa, porque la subia es lo que yo estoy buscando, me dirijo a la página, al contacto del Instituto de Estadística y digo, oye, mira, estoy interesado en el vuelo de la subia del 69 a 5000. Ya nosotros nos ponemos en contacto con el usuario que sea, le decimos, pues mira, son 20 fotogramas, la huella, el ámbito geográfico exacto es este o es aquel. Y se le da copia de ese fotograma. Como están digitalizados, si lo quiere en un fichero inmediato, se lo damos en JP2 y si necesita la copia más completa, que es un fichero TIFF, pesa más, pero también tiene más calidad visual, pues también se le da sin ningún problema. Me vuelvo para atrás. Otra cosa que me interesa es esta, el catálogo de vuelo. ¿Esto qué es? Bueno, técnicamente nosotros hemos generado un SECAM intermedio, que es un software, que es el software que utiliza los datos abiertos, tanto de la Junta de Andalucía como del gobierno, y lo hemos hecho en SECAM precisamente para esto, para que se puedan conectar de forma... El SECAM tiene una API bastante potente, con lo cual ya no es un uso de personas, sino que podría ser explotado por parte de APIs. Por eso está este SECAM aquí en medio. Tenemos dos grupos, tenemos vuelos fotograméticos, tenemos fotografías aéreas. Aquí tenemos toda la información disponible para descarga, para visualización, para todo esto. Como digo, este software SECAM es muy potente porque permite ser conectado por un via API. Entonces eso está ahí abierto técnicamente para los que necesiten otro tipo de consulta. Y me voy ya a lo último, que era al visor en sí. Esta es la forma que tenemos de presentar al público todos los vuelos fotogramétricos y todos los fotogramas que hay. La inmensa mayoría de administraciones tenemos visores web. En nuestro caso, como estamos en la Junta de Andalucía, este visor web está hecho sobre la tecnología mapea, que es un software libre propio de la Junta de Andalucía. Hay un repositorio, un visor web, donde el que esté interesado puede acceder al código fuente, cogerlo, evolucionarlo, lo que quiera. Bueno, este visor, es lo que voy a contar ahora un poquito más en detalle, tiene básicamente tres partes, vamos a decirlo así. Esta primera parte, que es un visor general, una serie de herramientas que ahora contaré. Una segunda parte, que es la ayuda, una ayuda que está aquí interactiva, que podemos ir navegando para enterarnos de cómo funciona la cosa. Un segundito, que es que se me ha quedado detrás. Ahí está. Y el acceso a la página web. Y una tercera parte, que es la fundamental, que es el apartado fototeca propiamente dicho. Aquí tenemos un buscador y la forma de interactuar con los vuelos y los fotogramas que tengamos. Voy a contar así, de forma rápida, las herramientas, pues las típicas. Medir, borrar y pedir información. Una serie de Zoom, digo de búsqueda, pues puedo buscar por topónimo, puedo buscar por hoja, por catastro, por localización, en búsqueda. Si quiero decirle búsqueda por catastro, pues como siempre, le meto una referencia catastral o me voy a la provincia de Córdoba, al municipio de Almendé y el 0101 suele estar. Así que vamos a ver si no lo encuentro. Esto está buscando ahora mismo en los servicios interoperables de catastro. Me busca, teóricamente... No sé si es que no lo está buscando o que no hay un... En la Medinilla hay un polígono o uno parcela uno. Bueno. Sí, es que estaba yendo a Madrid y de vuelta y ha tardado un ratito en venir. Vale. Lo mismo puedo buscar por el callejero o por un geobúsqueda. El callejero, lo típico, la calle Cierpes. Y se supone que me lo va a encontrar. Ahí está. Un buscador. No es más que eso. Una serie de utilidades para como visor. Puedo poner un punto y asignarle el icono que quiera. Puedo ponerle un punto localizado si tengo las coordenadas. Puedo hacer un dibujo de una línea, de un polígono, poner una etiqueta que es casa y le digo que me la pinte ahí. Una serie de utilidades. También me permite subirme y bajarme geometría. Si yo tengo un polígono que me he hecho y me interesa para algo, me lo subo o me lo bajo, o borro y para adelante. El típico navegador de zoom. ¿Esto qué era? Ah. Le meto directamente una escala. Y ya está. Me vuelvo a la escala general. Un localizado de coordenadas. Me dan a las coordenadas del punto que he pinchado, las copio y me la llevo a donde quiera. Lo vuelvo a borrar. En esta banda tenéis el típico fondo cartográfico, donde tenemos el callejero digital, el CIOCE, un mapa dependiente, un modelo digital del terreno, en banco cromático, la orto del 16, en banco cromática y en infrarrojo. Esto es una utilidad de poner la capa de fondo que más me interese. Yo voy a utilizar la del callejero, que es la común. Me salto este y ahora lo cuento al final. Una utilidad de impresión. Me permite imprimir en A3, A4, apaisado, no sé qué. Una serie de calidad en la impresión. Mientras más calidad, más tiempo me va a tardar. Pero lo hace al vuelo. No me lo genere y me lo mande después. No, no. Directamente. Si yo le digo que me lo imprima a 200, me lo imprime y ya está. Yo defino el título, la descripción y me lo imprime sobre la marcha. Esta utilidad y estas son específicas para... Estas tres utilidades son específicas para la fototeca. Si queréis la cuento luego y ha sido un poquito la incógnita. El visor está en castellano y nos podemos pasar al inglés. Lo único que hemos hecho es traducir todas y cada uno de los tools, de los tooltips y herramientas que tiene al inglés. Vamos a volvernos al castellano, que nos entendemos mejor. Nos vamos a la mar del cordero, que es la utilidad fototeca. Bien, como decía, hay muchos vuelos. Esos vuelos, si me los listo, van a ser no sé cuántas páginas y sería bastante farragoso localizar al que me interesa. Bueno, pues entonces tenemos aquí unas utilidades de buscador. El típico, texto libre, ¿qué busco? Pues busco Motril. Le doy a buscar y me salen aquellos que tienen Motril en su título, que son estos tres. Vale, perfecto, vuelvo. ¿Qué otro buscador es tipo? Pues mira, si son analógicos digitales, la agrupación de vuelos que yo hice antes, ámbitos locales, busco. Me salen siete por cinco, treinta y cinco vuelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, treinta y cinco, sí, treinta y cinco. No, treinta y cinco no, porque el último tiene nada más que una página. ¿Cómo veo yo esto? Pues muy fácil. Ese es el ámbito. Esa es la... me acerco a ello. Estos son los fotogramas que hay, el centroide y su huella. Así veo de primera mano si me interesa este fotograma o no me interesa este fotograma. Vuelvo. Igual que le digo ámbitos locales, digo infraestructura. Busco y de infraestructura me ha encontrado cinco y cuatro, nueve vuelos. Vale. Me voy aquí a la extensión total para que lo veamos más claro. ¿Y qué me dice? Pues mira, me dice que la autopista de A49, este es el ámbito. Este otro vuelo, ¿cuál es el ámbito? Este otro. Así vamos navegando hasta que encontremos algo que nos interese. Vuelvo. Regionales. Regionales, evidentemente, me van a salir toda la pantalla en azul. No tiene más ciencia porque son regionales. Algunos que no tienen el 100% de la región, pues lo veremos. Visualmente lo vemos. Efectivamente, este tiene más de dos provincias, por lo tanto, lo clasificamos como regionales, aunque no cubre la del 100% de la región. Pero bueno, así lo vemos. ¿Qué me interesa algo de este vuelo? Que es un 25.000 del 8082. Lo mismo de antes. Me voy hasta mi sitio donde encuentro los centroides y la huella de los mismos. Vuelvo. Zonas costeras. Bueno, pues busco las zonas costeras. También muy visual dónde está cada vuelo. Lo veis en azul, van saliendo. No tiene más. Y la última de las búsquedas es por fecha. A mí me interesa un vuelo que se volara entre los 60 y el 60 y el 70. No sé si habrá alguno, pero busco y me encuentro estos cinco. Un 10.000 del 70 de Isla Cristina, un 18.000 del 68 de Isla Cristina. Como siempre, me vuelvo para allá y veo los ámbitos. Vámonos a las andas. Lo mismo de antes. Huella del vuelo, centroide y huella del fotograma. Estos son los sistemas de búsqueda. O el último dentro de la búsqueda actual. Es decir, en esta pantalla que estamos viendo. Me voy a acercar más para que no me encuentre tantos vuelos. Aquí, ¿qué vuelos hay? Pues yo busco y me encuentro todos estos. Esto, obviamente, todos los regionales y alguno que otro que no será regional. Espero. Efectivamente, urbanos municipales, ámbitos locales, etcétera, etcétera. Eso es la última de las búsquedas que tenemos disponibles. Le doy otra vez a la extensión total y vamos a trasear un poquitín más. ¿Cuál es la siguiente cuestión que podemos hacer? Bueno, pues vamos a buscar históricos, que son los que más me gustan. Por aquello de la... Y le voy a decir que quiero un... Este es de las andas que teníamos antes. Esto, hasta ahora, lo que hemos hecho es localizar vuelos y fotogramas que me puedan interesar. Ahora vamos a empezar a interactuar con estos vuelos y fotogramas. Bien, este es mi ámbito. Yo ahora lo que quiero ya no es tanto el ámbito, sino ver uno a uno o unos cuantos los fotogramas que me interesan. Método 1, voy pinchando en su centroide y me lo carga directamente. Lo vemos aquí debajo. Método 2, esta segunda pantallita que tengo aquí en medio, que me va a hacer, me va a localizar y me va a listar aquí fotogramas según una serie de cuestiones. Por la extensión de la vista, si yo lo doy aquí, me actualiza a todos, me lo selecciona a todos, perdón. Por un polígono a mano. No, a mí me interesan los fotogramas que estén incluidos en este polígono. Pues me va a localizar exclusivamente esto por una hoja del mapa topográfico o a 50 o a 25, por un fichero geográfico que yo tenga en mi casa, en mi ordenador. Yo tengo un ámbito de mi trabajo definido en un shape o en un KML o en un GJSON, que es el que me interesa a mí traérmelo, extraer y cargar aquí los fotogramas. Bueno, pues me subo ese fichero y para adelante ya me seleccionan los fotogramas que estén intersectados dentro de ese fichero. Una vez que tengo los fotogramas seleccionados, ¿qué puedo hacer con estos fotogramas? Pues mira, aquí debajo es la tercera de las pantallas de esta utilidad propia de la fototeca. En esta tercera, ¿qué puedo hacer? Primero, como estamos viendo, puedo directamente cargarlo y verlo. ¿Vale? Voy a irme a uno solo que siempre borro todo. Me vuelvo. Me vuelvo a mi extensión total. Y busco. Voy a buscar a un histórico, como dije antes. Perdón. Históricos. Busco y me busco el de Conil. El primero. Me sale aquí abajo mi ámbito. Me acerco con este botón. Bueno, se me ha olvidado. Aquí están los datos básicos de ese vuelo. Me dice que es un ID que nosotros le hemos dado. El nombre. Conil escala 8.000 del 58. Tipo analógico. Histórico. Se voló en el 58. La escala. El número de fotogramas que tiene. Y el blanco y negro. Esta es la información. Los datos básicos. Lo que menos se despacha del vuelo. Ese lo tenéis aquí en esta información. Y este botón en el que vengo utilizando, que es el de irme a la extensión. Vale. Pues yo tengo aquí un vuelo del 58 de Conil. Perfecto. Me acerco un poco más. Puedo poner si quiero la orto debajo para ver cómo está el territorio. Hoy. Bueno, hoy no. En el 16. En el 2016. Y tengo aquí mi centroide. Cargo este vuelo. Bueno, pues yo tengo debajo. Conil en el 58. Y conil en el 2016. ¿Qué puedo hacer con este vuelo? Bueno, vamos a cargar un segundo para empezar utilidades. Primero. Si lo marco. Me lo descargo. ¿Qué tengo que hacer? Descargar. ¿Qué me pregunta? ¿Cómo lo quiere? ¿En PNG o en JP2000? En PNG lo que hace es abrirme una nueva pantalla. Simple. Ya está. Si yo le digo guardar como. Me quedo con la imagen. Si quiere un JP. Sin más historia. Ya lo tengo. Si lo veis aquí debajo. Ya está descargado. Esto le puedo dar tantas veces como quiera. Uno. O ciento. Negativos. Le digo fotografía. Si yo me interesa un 5. Pues me bajo 5. Que me interesa un 7. Pues me bajo un 7. Si este fotograma en cuestión. Me interesa en alta calidad. Es decir. El fichero TIFO original. Me voy a mi página web. Y le digo. Por el formulario de contacto. Oye mira. Me he descargado el fotograma fulanito. Pero a mí me interesa el TIF. El original. Porque tiene más calidad. Y necesito hacer un proceso un poco más complejo. Llegando a más resolución. Nosotros proporcionamos el fichero TIF. Lo colgamos en la consignia de la Junta Andalucía. Y os lo descargáis sin más problemas. Al pedir fotograma de alta calidad. Si tenéis que rellenar un fichero. A efectos estadísticos. De si pertenece a la universidad. No sé. De los datos básicos que están ahí. Bien. Sigo. Que no me interesa este fotograma. Lo borro. Que si me interesa. Me he equivocado. O vuelvo a cargar. ¿Qué tengo yo aquí? Ocultar. ¿O no? Información básica del fotograma. ¿Cómo se llama? Este es el vuelo. Y este es el número de fotograma. Y esto corresponde. General identificador. La fecha exacta. No todos los fotogramas tienen fecha exacta. La convención es que 0101. Significa que el 01. No sabemos del día del mes. Y 01. No sabemos el día del año. Por tanto. Yo puedo decir. Que es del 58. Hasta ahí puedo llegar. Hay otros que sí tienen fecha exacta. Mientras más antiguo es el vuelo. Vamos a decirlo así. Menos papeles tiene. Es decir. Menos fiabilidad en la fecha y demás. A partir de los años 90. Casi todos. Casi todos tienen. Tienen su fecha correcta. Muy pocos casos. Tengo vuelos. Que están aquí. Pues mira. Yo sé que es de Sevilla. Y sé que es entre 1946 y 1952. No tengo más. Bueno. Pues ya es algo. Por lo menos tengo un contexto. Voy a hacer una utilidad que es muy graciosa. Me vuelvo. Le digo que quiero. Dentro de la vista actual. Buscar otros vuelos. Y me encuentra con todo esto. 96, 2001, 2003, 80, 82. Recordemos que yo tengo aquí un 58. De 1958. Pues mira. Voy a compararlo. Como estaba el 58 respecto al 2001. Pincho. Me pone los negativos que hay del vuelo del 20.000. De 2001, 2003. Y me cargo este fotograma. Si me vengo para acá abajo. Lo veis un poquito más regular porque estoy en la pantalla pequeña. Pero esto en una pantalla mayor. En la otra se vería todo continuo. Pero como esta pantalla es más pequeñita lo estáis viendo así. Lo que quiero decir es que yo tengo aquí mi vuelo del 2001, 2003. Lo marco. Mi fotograma. Con mis datos básicos. Me he equivocado el botón. Ahora luego lo cuento. Los datos básicos son... No. Me he vuelto a equivocar el botón. Perdón. Estos son los datos básicos. Este sí tiene fecha exacta. Y estos son los datos básicos de este fotograma. Bien. Pues yo los quiero comparar con este de Conil. Me acaba de activar este botón. Le doy a comparar. Puedo comparar hasta cuatro fotogramas. Y tengo aquí el de 8000. Este es el 2001. Como no lo tengo activo. No lo veo. Voy a... Vamos a hacer lo mejor. Quito este. Activo 1. Y activo 2. Y comparo. Vale. Ahora me está dejando... Bueno. Tendría que darle un F5 o algo por el estilo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a darle un F5. No sé por qué se ha ofuscado. Vuelvo a mi... A histórico. Busco. Me voy a Conil. Me voy a mi sitio. Y yo tenía en pantalla este. Vuelvo. Digo que me busque los vuelos que haya en este ámbito. Dijimos que era el 2001-2003. Cojo el fotograma. Y me lo activa aquí. Bien. Pues con estos dos fotogramas. Marco 1. Marco 2. O los marco arriba del todo. Que también tengo la utilidad aquí. Pero bueno. Y le digo que me los compare. Ahora sí. Ahora no. No sé por qué no está viendo este. ¿Esto es el directo? Bueno. No lo sé. No lo sé. Me está dejando regular nada más que la aplicación. No tengo ni idea. Lo que pasa. Conclusión. Pero esto es importante. Vamos a ver si lo consigo. Hasta ahora esto funcionaba perfectamente. Hoy la red va un poquito regular. Y como esto está preguntando a un servidor. Pues le puede pasar algo de esto. Ahora me lo está comparado. Lo que yo quería explicar es que tengo hasta cuatro fotogramas. Del mismo ámbito. Conectados unos con otros. Y puedo compararlos visualmente. Sobre la marcha. Estoy tratando un poco en refrescar. Y en ver el vuelo correctamente. Pero al tener vuelos de diferentes fechas. Puedo comprobar cómo evoluciona el territorio directamente uno sobre otro. Hasta cuatro, digo. Puedo tener cuatro fechas distintas sobre el mismo ámbito. Y ver la evolución del territorio en estas cuatro fechas con los cuatro fotogramas. Me ha dejado un poquito regular el arrejo. Pero vamos. No pasa nada. Más utilidades. De esta parte me quedaba el botón este que dijimos. Esto es. Si yo quiero en vez de una impresión de pantalla. Quiero hacer una cosa ya mucho más concreta. Me puedo ir a donde quiera. Y me imprime eso en cuestión. Esto tiene una utilidad que estamos en desarrollo. Que es que cuando me salga ese fichero PDF. Que está aquí. Si yo le doy la extensión total. Me va a tener este cajetín. Este cajetín me dice el vuelo. La fecha. La escala. Y demás. Como el IECA tiene una utilidad. Que es la certificación. Bueno, el IECA no. La Junta Andalucía tiene una utilidad. Que es certificación de fecha de fotograma. Que actualmente lo hacemos de forma personalizada. Porque tiene una tasa pública y demás. Estamos intentando que esto lo pueda hacer de forma automática. De manera que si a mí me interesa certificar la fecha de este fotograma. Desde aquí mismo me conecte con la pasarela de pago. Para que yo mis tasas públicas. Y me descargue esta impresión. Con sus datos. Y certificando que este fotograma tiene esta fecha. Si es exacta, exacta. Y si es aproximada. También certificamos que esta fecha no es exacta. Es aproximada. Pero a los efectos de los diferentes usuarios. Le ahorraría bastante trabajo. En vez de tener que pedirlo de forma manual y personal aquí en el IECA. Descargárselo directamente por la utilidad desde la web. Esto es lo que me quedaba de ver de este apartado de navegación o gestión de los fotogramas. Y dejamos aquí pendiente un par de utilidades que eran. Uno. Si yo me conozco mi pueblo o mi sitio. Y no me queda claro en este fotograma porque está orientado al norte. Bueno, pues con esta utilidad lo que hago es ponerlo a mi gusto. Y así ahora me aclaro yo. Claro, el mar está siempre aquí abajo. Ahora me aclaro yo. Esta es la utilidad de mover el fotograma. De mover la orientación del fotograma para que me sea más cómodo localizarme a mí mismo. Vamos a decirlo así. Que efectivamente ahora me puedo hacer mi impresión. No orientado al norte, sino una impresión un poco más personalizada. Porque esto me saldría con esta forma. Me vuelvo a mi orientación al norte. Siguiente utilidad que hemos desarrollado para la fototeca. Esta. Esto es un comparador rápido. Yo le digo que quiero comparar sobre la ortofotografía que tengo debajo. Vamos a ponerle un poquito más al círculo. Y sobre la marcha veo que hay en el 2016 debajo respecto a cómo estaba en el 58. Pues efectivamente con él ha cambiado una mijita. Se ha expandido, ha cambiado el río, todo esto. Lo veo. Que ya no me interesa. Lo desactivo y para afuera. Y la última utilidad, me voy a cambiar de fotograma porque aquí no hay mucho relieve y no es el sitio. Voy a borrarlo. Me vuelvo aquí. Le doy a la extensión total. No lo he dejado yo orientado al norte correctamente. Ahora sí. Busco otro. Vamos a buscar una tipología de infraestructuras, por ejemplo. Buscamos la autovía Sevilla-Guadí. Vale, perfecto. Un sitio que tenga relieve. Que tenga relieve. Loja. Vale. Yo en Loja, si conocéis el pueblo, pues tiene un salto de relieve bastante importante. Yo estoy viendo la fotografía y con esta utilidad, perdón, esta utilidad y si me miráis, esta pantallita. Digo, esta gafita. Una gafita de las que nos poníamos para ver las películas 3D en el cine, que tengo yo todavía aquí para esto. Si yo le doy aquí a... Lo veis ahora mismo muy raro en pantalla, pero con las gafas 3D veis el relieve. Y veis, marcáis o desmarcáis la potencia del relieve con esta barra. Tiene diferentes sistemas de lógica para que, dependiendo de cada uno de los vuelos, algunas funcionan mejor que otras. La optimizada es la que funciona generalmente, pero vamos, también podéis bichear por estas otras a ver cuál se ve mejor. Si yo me pongo ahora mismo las gafas, veo en 3D. Recuperad si tenéis gafas por allí perdidas. Estas aparecieron aquí en el vídeo que eran una caja, unas cuantas, y las tenemos como... Vamos, las guardamos como rompaño, porque ahora mismo no se generan más. Y creo que he tardado media hora, que es más o menos lo que tenía previsto. Me vuelvo a mi extensión total. Me vuelvo aquí. Y, dispuesto, dejo de compartir y a responder vuestras preguntas. Pues hago un poco de relator. Soy Agustín Villar, el subdirector del área de infraestructura. Y lo primero es darle públicamente la enhorabuena, ya se lo he dado a Eduardo en muchas ocasiones en privado, por el proyecto, que es un proyecto duro. Ha tenido que simultanear la aplicación de la vieja fototeca, que ha cumplido su servicio y que ha sido amortizada con crece con este proyecto, que ofrece una imagen muy actual, muy innovadora de la gestión de la fototeca. Así que, enhorabuena, no solo a ti, a todos tus compañeros del servicio de infraestructura, al servicio de informática de la casa, que también ha hecho un esfuerzo importante por prestar este servicio. Y también, bueno, la parte que le toca a la empresa Guadaltel, que ha sido quien ha colaborado en el desarrollo de esta aplicación. Y, bueno, empiezo directamente con las preguntas, a trasladar las preguntas que me dicen. Con carácter previo, como soy el relator, me voy a permitir hacerte una pregunta, o más que nada que traslades una información sobre el futuro. Bueno, trasladarle a los usuarios la noticia de que estamos trabajando en cooperación con el Instituto Geográfico Nacional, dado que una de las grandes aportaciones de este proyecto se ha incrustado un catálogo, un CECAM entre medio, que permite, vía API, la interoperabilidad absoluta de todo el catálogo de fotografías aéreas, y que estamos colaborando con ellos para, en un proyecto que llamamos de federación de cartotecas en todos lados, de tal manera que, de forma transparente al usuario, pues se pueda consultar tanto la fototeca de Andalucía como la fototeca del Estado, y, en un futuro, pues todas las fototecas que puedan ir enganchándose a esta federación de fototecas. En ese sentido, Eduardo, ¿alguna información puedas aportar a los usuarios sobre escenarios temporales, cómo van los trabajos, tal? Vamos, la innovación del CECAM, que esa ha sido propia propia de la Junta de Andalucía, se ha tomado muy bien por parte de todas las comunidades, y del IGN especialmente, y también se ha tomado que están desarrollando con el mismo sistema, poniendo un CECAM en medio entre la base de datos propia y el visualizador web para conectar unas con otras. Entonces, en el proyecto de fototeca federada, que está dirigiendo ahora mismo el IGN en Madrid, lo que están haciendo es montando su propio CECAM, y a partir de que tengan montado su CECAM, ya lo único que tienen que hacer es conectarlo con el nuestro. Para ello, lo que está previsto, no sé si para después del verano, que se consensúe entre todas las comunidades que tienen fototeca y el IGN, tienen un diccionario común de nombre, de forma que si yo a mi fotograma le llamo ID- no sé cuánto, todo el mundo sepa lo mismo, para que a la hora de conectar campos en una fototeca y otro, tiren del mismo recurso, y de esa forma, desde cualquier fototeca, podamos acceder al 100% de la información que hay en el país. Y están empezando ahora, porque esto llevamos diez días, no más, y el escenario temporal no se ha puesto todavía. Pero vamos, el desarrollo de CECAM, yo sé que ahora mismo el IGN está gestionando una contratación para hacerlo. Muy bien, y ya entrando en las preguntas de los asistentes, a los que doy las gracias también por su presencia y destacar el éxito de la convocatoria, en el mismo hay 178 usuarios conectados. Nos pregunta Rafael Martínez si se puede medir sobre la foto aérea si no está orto-rectificada. Y si es que sí, ¿cómo lo habéis logrado? A ver, son fotografías aéreas, no están orto-rectificadas. Por eso, de hecho, en la información, tanto en la información como en el tooltip de la herramienta de transparencia, ponemos esa salvedad. Ojo, la geometría en una orto no es la misma geometría que en una fotografía. Por tanto, el elemento que tú estás buscando puede estar desplazado. Todos los que sabéis de fotografías aéreas sabéis que el nadir es el único punto que está correctamente situado y a medida que te separas del centro geométrico del fotograma, la distorsión va siendo mayor. De forma que en los márgenes de la fotografía puede haber distancias importantes respecto a su ubicación exacta en una orto-fotografía a la que tú estás viendo en ese fotograma. No, no tenemos capacidad para orto-rectificar todos estos 400.000 fotogramas. O sea, a futuro, si ya empezaremos con la, vamos a decir, la fricada. Si hay alguien interesado en un vuelo en concreto, en hacer un aorto de ese vuelo pequeñito, pues se iniciarían los procesos. Pero por nuestra parte no estamos en ello de momento. Juan Camacho nos pregunta si el servicio de Fototeca tiene un WMS único o cada vuelo tiene uno diferente. Es un WMS, ¿cómo lo hicimos? ¿Uno único con no sé cuántos layers? No, son únicos independientes. En la base de datos tengo la ruta y lo podría confirmar, pero que sí. Creo recordar que son independientes. Pregunta Amadeo Aparicio que si permite la búsqueda por GML. Me has pillado. ¿Me has pillado fuera de juego? No lo sé, ¿no? Me imagino que el SECAM, si tiene una API, lo permitirá, pero no me lo conozco. Y pregunta Sergio Domenech a qué resolución se digitalizaron los vuelos y fotogramas. Creo que era 15 micras. Cada vuelo, como fue digitalizado de su padre y su madre, cada uno tuvieron unas… El PPT tuvo unas características técnicas diferentes, pero la media creo que está en 15 micras de resolución. Creo recordar, ¿eh? Eso tendría que ver en las diferentes campañas de digitalización que se puso en cada una de ellas. Pero la última creo que pusimos aquí en 16 micras. Juan Antonio ha hecho una pregunta parecida respecto a la… No, perdón. Juan Antonio pregunta si los fotogramas descargados van jerreferenciados aproximadamente. Sí, claro. El centroide tiene un margen de error dependiendo de cada vuelo y la escala. El margen de error es mayor o menor, pero siempre están por debajo… Nosotros en los contratos de digitalización ponemos un margen. Es una regla matemática, si la escala 5.000 puede tener, creo que era 15 metros de diferencia respecto al centroide. Una cosa sí. Sí están todos georreferenciados en su sitio. Repito, no casan al metro, pero sí con un margen de error de 15, 20 metros. Agustín, no te escucho. No sé si ha desactivado… Sí, perdón. Antonio Daniel Ortigosa Molina, desde Vélez Málaga, desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga, hace una pregunta concreta. Dice que solicitaron unos vuelos de diversas fechas y escala y que les remitieron, tras digitalizar unos correspondientes a la empresa civil es BOGA. Y pregunta si estos están ahora en el servidor para descarga. Ahora necesitaríamos… Quizás hemos puesto un correo. Quizás esta respuesta requiere una consulta más amplia, ¿no? Esa me la sé, Agustín, si quieres te la cuento. ¿Ah, qué sabe? Ah, estupendo. Esa me la sé. Me la sé porque me la preguntó la semana pasada la Diputación Provincial de Málaga, precisamente por este vuelo es BOGA, que yo no sabía que se llamaba vuelo es BOGA, pero sí tenía controlado…, no está todavía en la página web. Es de los que están normalizados, cargados en cabina y digitalizados, pero no está cargado todavía. Bueno, pues lo que me preguntó la Diputación de Málaga por este vuelo, que yo no sabía ese nombre en concreto, y efectivamente son los vuelos que yo te he comentado muchas veces de la Costa del Sol de los años 60 y 70. Este es un…, en concreto, creo que era un 15.000 de la zona de la Costa del Sol. Están aquí y, como digo, en la campaña de aquí a que terminemos, si es en este año, estarán disponibles. Sí lo tenemos. Lo que pasa es que yo no sabía qué era el vuelo es BOGA. Yo lo tenía como un vuelo de Costa del año 60 y no sé cuánto. Nuestro compañero Juan José Vales nos pregunta si en la información del vuelo, cuando aparece información disponible en ED50, dice que deduzco que se referenciarían en ED50, pero no se ha realizado ningún tipo de transformación a ETRS-89 ni sobre fichero ni de visualización al vuelo sobre el visualizador fototeca, ¿correcto? A ver, se digitalizaron en ED50, efectivamente, porque son todos antiguos. Para pintarlos en el visor en su sitio, al vuelo, te lo llevas a ETRS-89, pero sus ficheros TFW siguen en ED50. Juanjo me entiende mejor con lo del TFW. Y nuestra compañera Rosa Chanfreck nos pregunta ¿cuál es el vuelo regional del Penoa más actual que ofrece el proyecto fototec? El 19, el Penoa 2019. Bueno, podemos adelantarle también a Rosa que en el momento que recibamos el 22, que todavía no lo hemos recibido, pues lo subiremos, ¿no? Correcto. Una salvedad, porque para que lo busque se va a dar cuenta. No tengo el vuelo del 2016. ¿Por qué? Porque uno de los discos externos donde estaba el 2016 cascó. Y los fotogramas los perdí como se perdió Cuba. Y ahora tengo que volver a pedírselo a Madrid que me dé ese disco que eran 4 teras de fotograma, que era prácticamente un tercio de la región, un tercio o un cuarto de la región. Y entonces preferimos no poner el 19 hasta que no tengamos todos los fotogramas. El 16, perdón. Pero si está el 13 y si está el 19. Y también tenemos la orto del 16. Por eso el 16, los fotogramas en sí no los vais a encontrar. Ese era el problema que nos estábamos encontrando con los discos duros externos, que iban cayendo, claro, discos duros que tenían 10, 15 años. Y si los pinchan asiduamente, pues al final cascan. Y Juanjo pregunta también que supone que tenemos previsto incluir entre las bases de referencia de fondo las últimas versiones de orto regional, orto del 22 en vez de orto del 16. Estamos ahora mismo, Juanjo, estamos terminando el servicio de la orto del 19, que se nos ha retrasado un poquitín porque en uno de los procesos de transformación de TIFF a JP, perdimos la cuarta banda y hemos preferido retrasarlo un poquitín, pero volver a hacer el servicio del 19 con las cuatro bandas, porque el infrarrojo a determinadas agentes le es muy útil. Se nos ha retrasado un mesecillo, un mesecillo y medio por este motivo. Uno de los procesos perdió el infrarrojo. Y en el momento que tengamos ese, que calculo que será para este mismo mes de junio, sustituiremos el 16 por el 19. Y cuando llegue el 22, que está previsto que empiecen a llegar para este verano, cuando tengamos ese, sustituiremos… Esto es el mismo concepto del PNOA más en la actualidad de Madrid. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer la máxima actualidad con los servicios propios. De momento el 16, en este mes espero que sea el 19, y cuando tengamos será el 22. Vale. Pregunta Susana García. Bueno, ya nos reporta un error. Dice que cuando la escala a la que quiero imprimir un fotograma determinado es pequeña, 1.500 o 1.000, la exportación del PDF falla, se queda el mapa vacío, aunque sí rellena el cajetín. Porque le pusimos en la configuración del visor y de la visualización de los fotogramas tiene una escala mínima. No me sé de memoria cuál es. Pero efectivamente llega un momento dado, si comprobáis en el propio visor con un fotograma, llega un momento dado en que se pierde la imagen del fotograma y devuelve al fondo cartográfico. ¿Por qué le pusimos eso? Para evitar las distorsiones que se generan cuando te acercas demasiado, para evitar que veamos el píxel. Es una cosa que podemos replantearnos. Si a lo mejor no es suficiente el corte con la escala mínima, lo pusimos demasiado fuerte, pues podemos replantearnos, cambiarlo. Es un parámetro del visor, no es más. Rafael Martínez pregunta qué software hemos utilizado para hacer el 3D con las gafas. Esto es una de las librerías mapeas. No sé exactamente cuál es el plugin que lleva, pero no hemos utilizado nada que no esté en mapea. También me pilla si el plugin está ya en el GitHub o no. Podría, si te está más interesado, mándame un correo y te hago las gestiones a ver en concreto dónde está eso. Vale, pues ahora aquí en el chat que los compañeros de difusión pongan el correo para que se le pueda contestar. O en la página web, que para eso tiene un formulario de contacto, también lo puede hacer por ahí. Todo lo que llega a la página web, si atañe a la foto del TK, no lo pasan a nosotros. Después, Antonio Daniel Ortigosa habla sobre la certificación de fecha de vuelo, que ha comentado que la que viene en el Cajentín podría servir. Entre interrogantes, y te da la enhorabuena por la exposición. Bueno, a ver si yo entiendo lo que estás preguntando. Nosotros sabemos, tenemos constancia de que este fotograma, el que sea, es del 1 de marzo del 98. Ese campo fecha está relleno en la base de datos. Si es fecha exacta o si es ámbito del rango de fecha. El Cajetín lo que hace es tirar del campo de la base de datos. No es más que eso. Si esa fecha, nosotros tenemos como constancia que es la fecha exacta, certificamos que es la fecha exacta. Igual que es cuando lo pedís aquí al instituto y se os da un documento PDF con un sello detrás que dice este fotograma es del 4 de abril del 98. Es la misma fecha. La única diferencia es que abajo lo hace un compañero que te pone el sello, rellena mano y lo firma. Y nosotros estamos intentando que eso lo haga directamente al vuelo desde la página web. Vale. La pregunta de Antonio sobre la georeferenciación del fotograma. Creo que ya se respondió con la pregunta de Juanjo Vale. Bueno, rectifiquemos. Los modernos, los PNOA sí están en TRS-89. A partir de cuando entró Agustín, cuando entró el cambio de sistema. No me acuerdo cuándo fue. Pero los últimos PNOA, 19 seguros, 16 seguros, 13 seguros. Es decir, los que se hicieron, aquí lo responden en el chat, en el 2007. Pues a partir de los vuelos que se estén, a partir del 2007, están nativamente hechos en el TRS-89. Susana García pregunta si tenemos añadidos en el catargo los vuelos de la red. Me alegra que me haga esa pregunta. Como se suele decir. Eso está previsto. Está previsto, está hablado, está negociado. Lo que pasa es que faltan manos. Falta manos y falta tiempo. Entonces, de momento, no. A futuro, queremos centralizar todos los fotogramas de la Junta Andalucía en un sitio. Bueno, de la Junta, al menos nuestro y de la red IAN. Estamos trabajando en ello, como decía el otro, ¿no? Alfonso Cano pregunta si toda esa información se puede utilizar con distintos sistemas cartográficos en forma de WMS y no solo con el visor. Quiere consumir. Tengo que le preguntar si se puede consumir el WMS de los fotogramas. Correcto. Para eso tienes en el SECAM, cuando te metes en los fotogramas, perdón, rectifico, en los vuelos, tiene los diferentes métodos de acceso a esos vuelos. Y está incluido el WMS, WFS y GJZ. En la ruta del SECAM que tenéis en la presentación, para cuando lo veáis, yo me puedo coger del vuelo fulanito el WFS y cargarlo en mi sistema de información geográfico. Antonio Daniel Ortigosa pregunta, dice que conocía la página y uso y de hecho nos descargamos zonas de vuelo en Vélez. Y pregunta si hay solape de vuelo con la fototeca del IGN. No entiendo muy bien la pregunta, pero respondo a lo que yo estoy entendiendo. Muchos vuelos que tenemos nosotros, obviamente de mí los tiene el IGN. Los PNOA, todos, los PNOA los tengo yo y los tiene el IGN. Todos los vuelos que no son PNOA, que son propios de la Junta, no los tiene el IGN. El más básico, el 2001-2003, blanco y negro a 20.000, ese fue un vuelo propio de la Junta de Andalucía. Por tanto, ese no lo va a tener el IGN. Y más para atrás, aún más. Si todo lo que yo tengo en archivo, yo tenía en archivo abajo, en negativo, te aseguro que no lo tiene nadie más. Porque el negativo lo tengo yo. Y soy el que lo ha digitalizado y el que lo ha colgado. Por tanto, no lo tiene nadie más. Y viceversa, el IGN tiene multitud de vuelos que ha hecho ellos, que no tiene nada que ver o no se le pasó en su momento a la Junta de Andalucía y por tanto yo no tengo. Hay vuelos que sí, que somos comunes. El interministerial del 78, pues sí, claro, lo tenemos los dos. Pero la inmensa mayoría ya de vuelos pequeñitos, como decía, de infraestructura, de núcleos urbanos y demás, el IGN tiene lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro y de ahí el proyecto de federación de fototecas, que en una única puerta, ya entres en la puerta de la Fototeca Andalucía o Fototeca IGN, encuentres el 100% de lo disponible en ese momento. Juanjo Vale, pregunta si hay alguna forma de seleccionar sobre la herramienta la denominación de varios fotogramas de los que interese disponer en formato TIF. Bueno, como con la utilidad que tú tenías de selección por ámbito, por ejemplo, te descargas, te cargas en la parte inferior izquierda el listado de fotogramas. No se me había ocurrido eso de que generara un listado en TXT, por ejemplo, de los fotogramas que tienes activos. No, hasta ahora no. Tendrías que entrar a ver si por vía C-CAM tuvieras explotación, pero también me pillas fuera de juego, Juanjo. Y por último, justo, la última pregunta, dice que parece que está en uso 30 expandido, y entiendo que se refiere a los centroides de los fotogramas, y pregunta si se puede cambiar a 29 la zona occidental. A ver si yo entiendo la pregunta. La zona occidental, que en origen estaba en 29, nosotros la hemos forzado a uso 30. Todo. Y sus ficheros de coordenadas están en uso 30. Que te los quieras llevar, me imagino que sí, que cambiando el TFW se podrá cambiar a 29. No sé si estoy respondiendo correctamente a lo que me estás preguntando. Justo, no lo... Nosotros, por definición, están todos en 30. A la hora de referenciar, se dan las instrucciones de que los que estén en la zona de Huelva, se saquen a 30. Dice justo que sí. Todo en 30, eso era. Parece que estás satisfecho con tu respuesta. Y hay una última pregunta de... Antonio Sorbas, me dice... Hola, he cargado una foto descargada en QGIS y hay un desplazamiento de 200 metros. Uso el SRC 25830. Sí, claro, no debería que haya un desplazamiento. No debería, pero claro, la georreferenciación que se hizo tiempo A, yo no la controlo. Quiero decir que es posible, es posible. Son muchos fotogramas, muchos vuelos y el control de calidad se ha podido escapar un porcentaje, sí. Sí. Nada, no hay más preguntas. Algunos usuarios, pues bueno, te dan la enhorabuena, Eduardo. Juanjo dice que es un salto exponencial respecto a la anterior versión y bueno, pues seguiremos hablando. Y hay una última pregunta del Instituto de Geografía de Aragón, de Marida, y que pregunta que QSW usamos para publicar los WMS. Estos son todos los ficheros raster de la casa, los publicamos en Más Server. Muy bien, pues reiterarte la enhorabuena, Eduardo, agradecerle a todos los usuarios la presencia en este panel, darle las gracias también al servicio de difusión, que es quien está detrás de la preparación de estos webinarios, que es una apuesta que el Instituto de Estadística hace, porque nos parece que es muy eficaz, una manera muy eficaz de acercarnos a los usuarios. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el siguiente webinario. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!